Los pinceles Lion Brush ofrecen soluciones para cada necesidad artística disponibles en diferentes líneas especializadas. Los pinceles Lion Brush Matisse son pinceles de pelo sintético extra suave punta quemada, de trazo definido, ideales para acrílico y acuarela, disponibles sueltos y en kits. Los pinceles Lion Brush Red Point son pinceles de pelo de nylon sintético amarillo, ideales para usos artísticos y escolares debido a su versatilidad y variedad, disponibles sueltos y en kits. Los pinceles Lion Brush Studio son pinceles de pelo de nylon sintético aptos para usos artísticos variados, su correcto trazo y su durabilidad se desempeñan idealmente en cualquier labor, disponibles sueltos y en kits. Los pinceles Lion Brush Deluxe son una línea de pinceles premium de pelo sintético punta quemada extra fino, ideales para usos artísticos que requieren mayor precisión y definición en su trazo, disponibles sueltos y en kits. Somos fabricantes y deseas ser mayorista y distribuir nuestros pinceles, comunícate con nosotros. Encuentra este y otros productos en los siguientes puntos físicos o escríbenos a nuestro WhatsApp para información de otros distribuidores y ventas al por mayor. Además, no olvides seguirnos en nuestras redes sociales.